En una dramática escena en el bosque, el osezno de una mamá osa estaba parado y ella no podía salvarlo. Estaba perdiendo la esperanza, pero de repente, alguien inesperado acudió al rescate. En una mañana muy temprana en las montañas, había un grupo de escaladores, Al-Season-Pros, abriéndose paso por un bosque denso y virgen. Seguían a su líder, un tipo llamado Christian, y todos estaban decididos a alcanzar algunos picos realmente altos. Pero resulta que el destino tenía otros planes para ellos. Mientras avanzaban, un enorme rugido atravesó el aire fresco, resonando tan fuerte que parecía que el propio bosque estuviera gritando. No se trataba de un ruido cualquiera, sino de un grito desesperado de auxilio. Los escaladores se detuvieron en seco, con el corazón latiéndoles al unísono. Supieron de inmediato que tenían que hacer algo. Christian no perdió ni un segundo e hizo un gesto a todos para que siguieran el sonido. Aceleraron el paso, abriéndose paso a través de la espesa maleza, y sus habilidades de escalada les resultaron muy útiles. El rugido procedía de un lugar al que llamaban el Pico de la Viuda, conocido por sus peligrosos acantilados y algunas leyendas locales bastante espeluznantes sobre accidentes pasados. Cuando se acercaron al acantilado, la situación era desgarradora. Había un oso angustiado paseándose por un estrecho saliente. Había sido ella la que había emitido aquel aterrador rugido. Debajo de ella, su osedno, que era pequeño y parecía herido, luchaba por trepar y alcanzarla. Ella sacaba los brazos por la cornisa, intentando desesperadamente agarrar a su cría, pero el pequeño oso estaba fuera de su alcance. El osedno saltaba hacia adelante y caía hacia atrás, gimoteando fuertemente al chocar contra la piedra. La escena era desgarradora para los escaladores. Christian estaba confuso. Los osos rara vez utilizaban esta pendiente para llegar a la cornisa porque sabían muy bien que la subida era dura y arriesgada. Entonces, ¿por qué esta madre había decidido ponerse a sí misma y a su hijo en tanto peligro? No entendía sus motivos, pero no era el momento de hacer preguntas. Si el bebé perdía su agarre en la roca, caería hacia atrás y terminaría en la parte inferior del pico de la viuda. La caída no sería agradable y sus posibilidades de sobrevivir serían escasas. Alguien tenía que subir a la cornisa y recoger al osito y pasárselo a su madre. Pero eso sería imposible. En su frustración y desesperación, la madre osa golpeaba la roca, lanzando su enorme y pesado cuerpo sobre la cornisa en un intento desesperado por alcanzar a su osedno. Pero estaba moviendo la nieve fresca, y si seguía así, pronto se produciría una pequeña avalancha que aplastaría a la osedna y a cualquiera que se acercara a ayudarla. Al ver esto, el grupo comprendió rápidamente a lo que se enfrentaban. El camino hacia el osedno era peligrosísimo, todo rocoso y escarpado. Definitivamente no del tipo que querrían abordar sin un plan sólido. Necesitarían al menos un par de horas para plantar algunas estacas en la roca, encontrar piedras resistentes en lo alto de la cornisa para atar las cuerdas y caminar con cuidado hasta el osedno. Y todo el tiempo, la madre oso estaría observando. Eran dolorosamente conscientes de que no hay lugar en el mundo más peligroso que entre una madre osa y su osedno, y no querían comprobar hasta qué punto era cierto el dicho. A pesar de que el tiempo corría, Christian se dio cuenta de que no podían improvisar. Sacó el teléfono, agitando un poco la mano, y llamó rápidamente al equipo de rescate de montaña. La llamada fue breve y concisa, ya que cada minuto que pasaba era crucial para la vida del cachorro. Afortunadamente, el equipo de rescate no perdió ni un minuto. Antes de que se dieran cuenta, el zumbido lejano de un helicóptero empezó a llenar el valle, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba. La madre osa no estaba muy contenta con tanto ruido. Se paseaba de un lado a otro, confusa y asustada. Los escaladores sólo podían mirar, conteniendo la respiración, mientras el helicóptero se colocaba en su sitio y sus aspas levantaban una tormenta de hojas alrededor del acantilado. El rescate no fue nada fácil. Un rescatador descendió del helicóptero con cuidado y precisión para no estresar a los osos. Consiguió recoger a los etno en una red, asegurándose de que estaba bien sujeto. Con los pulgares en alto, empezaron a levantar al hombre y a los etno, todo pendiendo de un hilo, literalmente. La madre osa soltó un fuerte rugido cuando le arrebataron a su cría y la izaron en el pájaro metálico del cielo. Había visto al humano recogerlo y no se fiaba de él. Empezó a correr de un lado a otro de la cornisa, desplazando más nieve y provocando una pequeña avalancha. Por suerte, Christian y su equipo aún estaban lo suficientemente lejos. Mientras la osa rugía de frustración, el equipo de rescate examinó a los etno. El pobre estaba cubierto de cortes causados por las rocas dentadas sobre las que había estado cayendo una y otra vez en su desesperado intento de alcanzar a su madre. Uno de ellos era más profundo y seguía sangrando, y el equipo de rescate le aplicó un ungüento para asegurarse de que no se infectara en la naturaleza. Entonces llegó el momento de volar hasta la cornisa. El mismo miembro del equipo de rescate volvió a descender con el osedno en brazos. La madre osa se encabritó sobre su pata trasera y estiró los brazos hacia arriba en una escena hermosa y surrealista. El osedno pasó de hombre a oso y acabó a salvo en el cálido abrazo de su madre en lo alto del acantilado. El reencuentro fue increíble. La madre osa, al ver que su pequeño estaba a salvo, le dio un suave hocico. Sus rugidos se habían convertido en suaves murmullos, de esos que te derriten el corazón. Los escaladores aplaudieron el reencuentro. Sentían algo muy especial. Habían venido a escalar una montaña, pero acabaron haciendo algo mucho más profundo. Ayudaron a salvar una vida, ganando en compasión frente a la dureza de la naturaleza. Pero justo cuando el helicóptero se perdía en el horizonte, Mia, una de las escaladoras, vio algo inquietante. Vio marcas en un árbol que le resultaban demasiado familiares. Señales de cazadores furtivos. Con un suspiro, los escaladores comprendieron por fin por qué la osa había decidido arriesgar su vida en esa ladera. Debía de huir de los cazadores furtivos, y como la subida era el único camino que nadie se atrevía a conquistar, debió de pensar que allí estaría a salvo de los humanos. Por desgracia, había subestimado los riesgos de subir una pendiente tan empinada con un bebé a cuestas. Y ahora, el criminal que tanto había luchado por disipar sabía dónde estaba. El helicóptero había salvado a su cachorro, pero también había delatado su posición en el bosque. Ahora los cazadores furtivos podrían estar al acecho, apuntando a la misma fauna que los escaladores se habían esforzado tanto en proteger. Enfurecido, el grupo decidió investigar más a fondo. Ya no se trataba de una aventura más, sino de implicarse mucho más allá de la emoción habitual de la escalada. Empezaron a adentrarse en el bosque en busca de indicios de que hubiera gente merodeando por allí. No sabían que estaban a punto de verse envueltos en una historia que les pediría que protegeran a las criaturas que tanto les había costado salvar. Guiados por Christian, se movieron con cuidado, manteniendo los ojos bien abiertos en busca de más indicios de actividad furtiva. En el bosque se respiraba el olor de las hojas mojadas y los suaves sonidos de criaturas ocultas. Fue Mía, siempre muy avispada, la primera en darse cuenta de que había un rastro extraño fuera del camino previsto. Tenía todos los signos reveladores, ramas rotas y piedras movidas, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. Christian decidió seguir este nuevo e impreciso sendero, sabiendo que no estaba exento de riesgos. El sendero podía llevarlos a todo tipo de problemas, desde peligros naturales hasta los enviados por la gente. A medida que avanzaban, la fuerza parecía acercarse a ellos. Los árboles tapaban el sol y proyectaban sombras profundas que dificultaban su visión. Entonces, de la nada, un crujido en la maleza hizo que todos se detuvieran en seco, con el corazón latiéndoles con fuerza, preparados para lo que fuera que se avecinaba. Pero no era más que un susto. Un pequeño zorro de pelaje rojo brillante se cruzó en su camino y desapareció entre los arbustos. Empujados hacia adelante, llegaron a un lugar más despejado y se quedaron boquiabiertos. Había señales de gente por todas partes. Encontraron una hoguera que aún estaba caliente, lo que indicaba que quien la hubiera hecho tal vez acababa de marcharse. También había algunas provisiones esparcidas y un mapa con zonas marcadas, que Christian comprobó. Estaba claro que no se trataba de cazadores aleatorios, sino de cazadores furtivos organizados que probablemente planeaban volver. Podían sentir la urgencia de proteger el bosque y todas sus criaturas. Tenían que actuar con rapidez. A Mia se le ocurrió la idea de establecer un lugar oculto cerca para vigilar las cosas. Utilizaron todo lo que la naturaleza les ofrecía para camuflarse y se agazaparon, listos para una larga vigilancia. Una espera así ponía a prueba su paciencia y sólo el canto ocasional de los pájaros o el sonido del viento entre las hojas rompían en silencio. A medida que pasaban las horas y se iba haciendo de día, la tensión iba en aumento. Entonces, justo cuando el sol se ponía, vieron movimiento en el perímetro de su visión. Efectivamente, unas figuras se colaban de nuevo en la zona. Los cazadores furtivos habían regresado. Desde su escondite, Christian y Mia observaron cómo los animales empezaban a colocar sus trampas, sin darse cuenta de que los estaban observando. Era un espectáculo bastante inquietante. Cada movimiento que hacían era un claro recordatorio del peligro que suponían para la fauna salvaje. Christian se dio cuenta de que esto era más grande de lo que podían manejar por sí mismos. Se las arregló para conseguir la señal de móvil suficiente para llamar a las autoridades locales de protección de la naturaleza y avisarles de la situación y de su ubicación. La espera de refuerzos fue dura. Cada minuto se hacía interminable y parecían horas, sobre todo sabiendo que los cazadores furtivos estaban allí mismo, posiblemente a punto de hacer daño a más animales. La mezcla de miedo y determinación era intensa. La realidad de su misión nunca estuvo tan clara. Por fin, el sonido de los vehículos que se acercaban rompió la tensión. Los guardabosques llegaron preparados y equipados para hacer frente a la situación. Entraron rápidamente, pillando a los furtivos totalmente por sorpresa. Los guardabosques detuvieron a los furtivos antes de que tuvieran la oportunidad de huir hacia la noche. Los escaladores se sintieron enormemente aliviados mientras los guardas desmantelaban las trampas y se aseguraban de que la zona era segura. Habían conseguido detener a los furtivos, lo cual era una gran victoria. Pero toda la operación había tenido un enorme coste para todos. Cuando terminaron de hablar con los guardas, los escaladores estaban visiblemente agotados, tanto emocional como físicamente. Pero el trabajo aún no había terminado. Cristian y su equipo, ahora plenamente conscientes de los peligros de estos bosques, decidieron que no podían hacer las maletas y marcharse. Aceptaron quedarse unos días y ayudar a los guardas a tomar medidas a largo plazo para proteger la fauna. Aquella noche, mientras montaban el campamento bajo un cielo estrellado, una extraña calma se apoderó de todos. Estaban cansados, claro, pero también se sentían satisfechos por haber acabado con los furtivos. Fernando y Diego, completamente agotados, fueron los primeros en meterse en sus tiendas. El resto del grupo no se quedó atrás, excepto Mía, que siempre estaba a la caza del disparo perfecto. Se quedó despierta un rato más, jugando con los ajustes de la cámara a la luz de su linterna frontal. Estaba decidida a captar el amanecer, que se suponía que iba a ser creíble en aquella parte del bosque. Estaba tan concentrada en su cámara que, al principio, no se dio cuenta del extraño parpadeo de la luz ni del extraño zumbido que no encajaba con los habituales sonidos nocturnos del bosque. Algo no encajaba, así que siguió su instinto y se alejó de puntillas del campamento para ver qué ocurría. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se topó con algo sacado directamente de una película. Un grupo de tipos armados con equipo militar, desparejado, que se movían por el bosque. No hacían mucho ruido, solo usaban señales manuales para comunicarse, todo sigiloso y organizado. ¿Y lo más extraño? Se dirigían directamente hacia su campamento. La gravedad de la situación golpeó a Mía con fuerza, y su corazón latía con preocupación. No eran guardabosques ni ninguna autoridad oficial que hubiera visto antes. Impulsada por una oleada de adrenalina, corrió hacia el campamento para despertar a Fernando, pero él estaba inconsciente, totalmente ajeno a sus frenéticos intentos por despertarlo. Sin tiempo que perder y sabiendo que no podía hacer ningún ruido que pudiera alertar a los intrusos, Mía corrió hacia la tienda de Cristian. Un ligero toque bastó para despertarlo. Una mirada a las acciones de pánico de Mía y Cristian supo al instante que estaban en serios problemas. En silencio, ambos se adentraron en las sombras del bosque, justo cuando el escalofriante haz de luz de las linternas iluminaba el campamento, ahora vacío. Desde su escondite, Cristian y Mía vieron cómo el misterioso grupo se acercaba sigilosamente a su campamento. El líder del grupo, un tipo de aspecto rudo y aura imponente, fue el primero en llegar hasta a los escaladores dormidos. Con un palo en la mano, despertó bruscamente a Fernando y Diego, que se incorporaron sobresaltados y asustados. El hombre, conocido como Bola Negra, empezó a interrogarles con dureza sobre dónde estaba el resto del grupo, comentando lo vacío que parecía el campamento. Black Ball les acusó entonces de ser los responsables de la detención de su hermano y destropear sus operaciones. En un movimiento rápido, hizo una señal a sus hombres para que ataran a Fernando y Diego. Mientras los ataban, el resto del grupo comenzó a arrasar el campamento, prendiendo fuego a tiendas y pertrechos en un despiadado acto de represalia. En las sombras, Cristian y Mía no podían creer lo que estaba ocurriendo. Lo que empezó como un encuentro con cazadores furtivos se había convertido en una pesadilla con rehenes. Sabían que no podían limitarse a observar. Tenían que hacer algo. Mientras el equipo de Black Ball conducía a Fernando y Diego lejos de los restos humeantes de su campamento, Cristian y Mía sabían que tenían que seguirlos, en silencio y a una distancia segura entre la maleza. Horas después, los siguieron hasta un lugar que ni Mía ni Cristian esperaban. Un asentamiento grande y bien asentado escondido en lo profundo del bosque. Mientras los secuestradores se llevaban a Fernando y Diego al interior del recinto, Mía consiguió sacar algunas fotos y empezó a grabar. A pesar de la oscuridad, los cazadores furtivos ni siquiera se dieron cuenta de que les seguían y encerraron a Fernando y Diego en una jaula utilizada habitualmente para los prisioneros. Ver a sus amigos tratados como animales avivó la determinación de Mía y Cristian de salvarlos. A pesar de que todo su equipo había sido destruido en el campamento, se acurrucaron juntos en las sombras, pensando en su próximo movimiento. Un profundo rugido atravesó la noche. Se giraron y vieron algo familiar. Era la madre osa que habían rescatado antes, con su osedno a su lado. La osa los miró fijamente en la penumbra y Cristian y Mía tuvieron la certeza de que ese iba a ser su último momento en la tierra. La osa parecía furiosa y estaban seguros de que iba a atacarles por invadir su territorio. Pero entonces, sin más, la osa se dio la vuelta y desapareció en el bosque con su osedno. Mía y Cristian no sabían qué sentir. Estaban contentos de seguir vivos, pero habían esperado tontamente que la osa pudiera ayudarles con su fuerza. Pero justo cuando pensaban que habían perdido toda esperanza, la madre osa regresó, y esta vez no estaba sola. Trajo consigo a otros dos osos adultos. No los llevó a su escondite, sino hacia el centro del campamento. Sus esperanzas no habían sido tontas en absoluto. Los osos estaban a punto de atacar a los cazadores furtivos, no a ellos. Sin perder un momento, los osos irrumpieron en el campamento, provocando un caos total. Derribaron las provisiones y los cazadores furtivos se dispersaron sorprendidos. Mía y Cristian no desaprovecharon la oportunidad y corrieron hacia la jaula donde estaban encerrados sus amigos. En medio del caos, consiguieron encontrar un trozo de metal roto para forzar el candado. Fernando y Diego se quedaron atónitos, pero se emocionaron al ver a sus amigos y se unen rápidamente a la huida. Durante el caos, los cazadores furtivos atraparon a uno de los osos adultos, pero la madre y el otro oso adulto consiguieron volver al bosque. El grupo de escaladores, ahora de nuevo juntos, corrió tan rápido como pudo, impulsados por la adrenalina de la urgencia del momento. Después de una eternidad, por fin llegaron al puesto de los guardas forestales. Sin aliento y emocionados, les contaron todo lo sucedido. Los guardas reunieron rápidamente su equipo y lanzaron una misión de rescate. Asaltaron el campamento de los cazadores furtivos y se produjo una lucha encarnizada. Muchos de los furtivos se negaron a rendirse, pero no consiguieron salir. Su líder, conocido como Black Ball, acabó gravemente herido y fue detenido. Los guardas consiguieron salvar al oso capturado y devolverlo a su hábitat natural, lo que supuso un final agridulce para el intenso enfrentamiento. Cuando la adrenalina empezó a desaparecer, Mia, Cristian, Fernando y Diego empezaron a sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. Lo que habían vivido era demasiado. Decidieron poner su expedición en espera por, quién sabe cuánto tiempo. El bosque tan bello y salvaje como era, les mostraba un lado demasiado oscuro y peligroso como para meterse con él. Al salir de aquel lugar, los escaladores estaban abatidos, con el ánimo abatido por todo lo que habían visto y hecho. Habían venido al bosque en busca de aventuras y para hacer algo bueno por la conservación, pero se iban con los ojos bien abiertos ante las amenazas reales a las que se enfrentan estos lugares salvajes. Aquel viaje les cambió por completo y les dejó una huella imborrable, marcada por la naturaleza salvaje e indómita y por la feroz lucha por mantenerla a salvo. Gracias por escuchar esta historia. ¿Habrías arriesgado tu vida para proteger a los osos de los cazadores furtivos? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.